Estamos con Dayana, la gaucha argentina, en la sesión de fotos de Argentina, la revista con Nito Artaza y Luis Albinón. Y bueno, contanos un poco sobre esto, ¿no? Y tu participación. Sí, bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de ser parte de este gran elenco que se está armando y que la verdad que la vamos a romper. Bueno, voy a hacer lo mío, que es bombo, oleadora, malambo, pero femenino. Y bueno, va a ser una fusión de gaucha con BDED, ¿no? Que, bueno, gracias a la producción de Arcando Producciones, a Maxi Carrasi que tenemos en prensa también, a la Soda Producciones, que una vez más vamos a estar juntos trabajando juntos de nuevo. Así que muy feliz de volver a la feliz Mar del Plata, que me encanta y tengo un cariño muy importante con ella. Así que feliz de volver y bueno, la vamos a romper, así que estén ahí, si van, vayan a vernos. Me prometen mucho. Así que no digo más. Bueno, Dayana, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias.